No, no, no pude la entrevista ahí. ¿Cómo? Llevo tu novela y tú no ves al rojo vivo. Ajá, mira. Ah, ese día, está bien, está bien. Sigue, sigue con lo que iba, pero yo quiero dar eso para... Ese día en específico, ese día en específico, pero... Te hablo de esta vez, yo... ¿Se escuché de eso? No, yo siempre he dicho lo mismo, siempre he dicho que cuando salió el comunicado de prensa por David Pino declarando que la separación era oficial. Yo simplemente cuando me preguntaba, yo decía, mira, no quiero opinar porque yo no quiero que la prensa saque de contexto nada. Lo único que les puedo decir es que los rumores son falsos, que yo sé que están pasando por una situación difícil y que hay alguien que me apoya con la sedea y que tiene un amigo como tiene. O sea, no, 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 no. va a poder contar con este amigo y para siempre. Así que es lo único que puedo decir, la verdad. Y yo les deseo, o sea, un fuerte y espero que le descanse a mi espasa. Nosotros también deseamos lo mismo. Le mandan un beso, sé que ella anda por allá contigo y con Miguel Baroni promocionando el fin de Más Trabajo Mañana. Así que le mandan un beso. Y ya saben, ya saben, no te me puedes volver a perder al rojo. Si no, mira, se acaba el romance. Un besito grande. Yo la tengo en vivo, mi amor. Yo la veo cuando yo la llamo. Ah, bueno, pues ok. Un besito grande. Y yo también. Vamos a hacer una pausa y apresar. Estoy en Marruecos con cartas y algo. La que es colombiana que interpreta a la hermana de Jalen en el club. Ella tiene un dulce para los hombres. Gaby, ¿nos quieres mandar un saludo para telemundos52.com? Un beso a toda la gente hermosa de telemundos52.com. Los quiero mucho. Gracias.